Este programa llega en nombre de Teletred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este podcast con Lester Noriega. Seguimos con la serie Rompiendo Tabúes. El tema de hoy es dolor quita dolor. Y para hablar de este tema tenemos a una doctora entre nosotros. Tenemos a Silvia Rincón. Bienvenida, Silvia. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar de este tema. Es interesante para todos ustedes. Pero antes de conversar, queremos invitarles a visitar nuestras redes sociales. Arroba Luz TV 7 en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook. Arroba Luz TV 7. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Y ustedes también pueden disfrutar del contenido de la doctora Silvia Rincón en sus redes sociales. Arroba Doctora de Erea. Silvia Rincón. Hoy vamos a hablar del dolor. El dolor quita dolor. ¿Y qué es el dolor? Ok. Para empezar a hablar de dolor, tenemos que primero estar claros de que es una sensación subjetiva. Ok. A pesar de que todos tenemos la capacidad de sentir dolor, esa sensación tiene que ver mucho con lo que yo percibo en mi cuerpo. Por lo tanto, siempre va a ser una sensación subjetiva desagradable, que es un signo de alerta de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Hay dolor físico, tenemos el dolor emocional. Sí, sí, sí. Totalmente. Esa es una forma en que podemos dividir o clasificar el dolor. El dolor físico o dolor somático, el dolor emocional o dolor psicógeno. Ok. Ambos van a tener sensaciones parecidas o las va a describir el paciente de forma parecida, pero tienen etiologías o causas diferentes. Ok. El físico es referente a lesiones corporales y el psicógeno somático, el psicógeno emocional tiene que ver con episodios de estrés en situaciones emocionales que sean tan importantes que terminan generando una sensación dolorosa. Ahora, ¿tenemos también estos tipos de dolor, el dolor agudo, el dolor crónico, la diferencia entre ellos? Sí. El dolor también, o sea, realmente el dolor tiene muchas clasificaciones. ¿Sí? La que acabamos de explicar, que es como una de las más generales, que es en referencia, en referente a la etiología, de dónde viene el dolor. Ok. Pero también podemos clasificar el dolor según la temporalidad, o sea, cuánto tiempo tiene el dolor, cuánto tiempo el paciente está padeciendo de esta molestia. Ahí dividimos en dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo, hay varias clasificaciones, pero como la más reconocida, es dolor que tiene menos de tres meses. Ok. Y el dolor crónico es el dolor que tiene más de tres meses. O sea, una persona que refiere que el dolor tiene ya desde hace tres, cuatro meses, de forma progresiva, así haya sido el inicio de poca intensidad y ahora viene a la consulta porque el dolor es insoportable, igual se toma en cuenta desde el primer, desde la primera sensación dolorosa que se estableció. Así el dolor suba, baje, vuelve a subir, vuelve a bajar mientras se mantenga. Sí, incluso ahí podemos agregar otros términos que son un poco como más complejos, que es dolor recurrente, o sea, que va y viene, ok. Dolor recibante, que es que es resistente a los tratamientos, sí. Pero en general esas dos clasificaciones, dolor físico, dolor emocional, dolor crónico, dolor agudo, son quizás las que la población debería conocer más para saber qué hacer. Cuando ir al médico, cuando darse cuenta que algo se está convirtiendo en grave y ya no puedo postergar más esa espera a la atención médica por dolor. Eso tiene que ver con el cuerpo, con lo físico. Ahora, en lo emocional tenemos ese famoso síndrome del corazón roto. Sí, sí. El síndrome del corazón roto se ha descrito como un conjunto de síntomas, sí, donde hay una sensación física de dolor realmente. E incluso se describe principalmente dolor en la región torácica, por eso se relaciona con el corazón, ok. Y que el detonante ha sido una situación de mucho estrés emocional o una situación de duelo, ok, de pérdida. Bien sea familiar, pareja, pérdida de trabajo, o sea, cualquier situación de duelo o de estrés emocional muy elevado que termina generando una sensación en el paciente que es dolorosa. Que es sensación de dolor en el pecho acompañado de taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, acompañado de aumento de la frecuencia respiratoria. Y que da una sensación de dolor literalmente como el dolor físico, pero cuando va a la consulta no encontramos nada. Todo está bien. Se hace el electrocardiograma, que es lo primero, porque simula mucho el dolor de un infarto, o sea, simula mucho el dolor cardíaco. Entonces tú haces el electrocardiograma, haces el ecocardiograma, haces la evaluación física de tórax y no encuentras nada. Y cuando vas al interrogatorio, bueno, mira, acabo de separarme o acabo de tener un problema en mi trabajo. Y así es como se puede catalogar como un síndrome de corazón roto. Bien, el dolor, ¿el dolor viene en la genética, es parte del cuerpo? El dolor como tal es una alerta, ok. O sea, el dolor está configurado en el cuerpo para que la persona sepa que algo no está bien, ¿sí? Se genera a través, si hablamos de dolor físico o de dolor somático, se genera a través de una lesión. O sea, ocurre una lesión a nivel del cuerpo, bien sea, por darte un ejemplo, en las músculos esqueléticas, una inflamación de un tendón, una inflamación de un músculo. Eso va a generar sustancias que el cuerpo va a recibirlas en unos receptores específicos del dolor, que se llaman nociceptores. Y ellos van a enviar una señal que va directamente al cerebro y eso se traduce en dolor. O sea, así es como funciona el dolor en el cuerpo. En uno de los programas anteriores, en esta serie de Rompiendo Tabúes, tuvimos a una doctora ginecóloga y ella nos dijo algo muy interesante. Ella nos dijo que las mujeres en su proceso de menstruación han normalizado el dolor. Pero ella dice que eso no viene con, que la menstruación normal debería venir sin dolor. Exactamente. Realmente eso es uno de los tabús que queremos romper como médicos, que es creer que es normal sentir dolor, ¿ok? Si el dolor aparece es porque algo no está bien en mi cuerpo. Eso es como el mensaje principal. Aún incluso en el dolor menstrual que culturalmente y socialmente está considerado como un dolor normal. Te lo enseñan desde niña, te explican que venga la menstruación, está asociado a dolor de tipo contracciones, de tipo cólico en la región pélvica y que eso debe ser concebido como algo natural de tu periodo menstrual. Cuando realmente no, si el periodo menstrual es doloroso, hay que ir al ginecólogo, hay que ir a hacerse una revisión. Así sea una niña, así sea un adolescente, porque la consulta ginecológica de adolescente existe, ¿sí? Tenemos siempre como contemplado el de la mujer, ¿no? Ya la mujer en edad reproductiva y todo esto. Pero en verdad, en adolescente la consulta ginecológica también es importante, porque puede ser que haya unos quistes a nivel de los ovarios, puede ser que haya algunos problemas a nivel de útero que están generando ese nivel de dolor. También normalizamos el dolor cuando la mujer va a dar a luz. También ese es otro tabú. Ese es un tabú un poco más difícil de romper. Bueno, fíjate lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y el deseo será para tu marido. Con dolor darás a luz tus hijos. Ya viene desde la creación del mundo. Pero cuando la Biblia dice, con dolor darás a luz tus hijos, eso es como un castigo por haber fallado. Como un castigo por haber pecado. Pero me da a mí a entender que antes no iba a ser así. Que en el diseño original de Dios apoya lo que dice, que no debería haber dolor en el parto. Sí, y realmente está estudiado, ok. Está estudiado científicamente que cuando la mujer se prepara para el proceso del parto, ok. Y logra unas estrategias de relajación. Estamos incluso hablando sin intervención farmacológica. Porque hay parto con intervención farmacológica. Pero si interviene farmacológicamente es porque ya el cuerpo está generando dolor. Pero también hay técnicas que se utilizan para parto sin dolor. Que tiene que ver ya con un autoconocimiento del cuerpo de la mujer y esa capacidad de relajación, ok. Incluso en áreas donde esto ya está muy reconocido como tribu, las mujeres le enseñan de una generación a otra. ¿Qué pasa? O sea, como vivimos en un mundo tan acelerado y tan tecnocrático, esas, como esos principios que son naturales de nuestro cuerpo se han ido perdiendo. Entonces ya nos acostumbramos y aparte tenemos ya el chip de alguna manera de mi mamá parió con dolor, mi tía parió con dolor, mi prima parió con dolor, mi... Y se genera ese miedo. Y hay un miedo increíble y no hay una preparación para el parto, ok. Que es un proceso natural. O sea, nuestro cuerpo está hecho naturalmente para dar a luz de esa manera. ¿Y puede ese miedo generar el dolor? Totalmente. La asociación de miedo con dolor es directa, ok. Y llega un momento donde uno médicamente no sabe qué empezó primero. Si el dolor, si el miedo al dolor o el dolor que generó miedo después, sí. Pero en verdad la asociación al miedo al dolor es muy directa. O sea, una vez que ya tienes el primer registro incluso en tu vida de lo que representa dolor y que es una sensación desagradable, por supuesto, tú vas a tener una predisposición de que cuando algo te va a producir dolor, te va a dar miedo. Y el problema de eso es que el miedo genera reacciones naturales en el cuerpo que pueden generar que el dolor sea percibido de una forma mayor, ok. Pues, ejemplo, un niño que se cae y tiene una fractura, ¿sí? Y le colocan una inmovilización, el traumatólogo viene, le quita la inmovilización, le quita el yeso, ¿sí? Y cuando me llega la consulta no quiere que yo ni lo toque porque tiene miedo a sentir dolor. Está el miedo totalmente justificado. O sea, yo me acabo de caer, me acabo de tener una fractura, obviamente si me tocas me va a doler. Entonces, ahí entra todo un proceso donde tú tienes que ganarte la confianza del paciente, ayudarlo a que se relaje para que él se dé cuenta que sí va a poder mover sin dolor. Que desaparezca ese miedo. Exacto. Si no trabajas el miedo, el dolor va a ser mucho peor. Ahora, como fisiatra, no sé si te has encontrado con esos pacientes que como que ya están acostumbrados a ese dolor. No, ya tengo tiempo, así ya me acostumbré. Eso es para nuestro cada día, ok. Porque lamentablemente también de forma cultural, socialmente está aceptado. O incluso se dice que es positivo, se dice que alguien aguante dolor. O sea, es un tema de que si aguantas dolor es más fuerte. Cuando en realidad eso no tiene sentido porque tu cuerpo no está diseñado para... Aguante, que usted es un varón. Tal cual, tal cual. Y no llora porque usted es varón. Y a la mujer le dice también aguante porque así como aguantas el periodo menstrual, puedes aguantar esto. O sea, es un mensaje que se va dando desde muy chiquitos. Y nos van enseñando a que tenemos que tolerar el dolor y al mismo tiempo no avisar. Sino cuando el dolor ya no lo puedes sostener. Pero es que el cuerpo no está hecho para eso. O sea, el cuerpo, el dolor te está indicando que algo no está bien. Que algo tienes que solucionar. Bueno, Silvia, nosotros vamos a ir un momentico a la calle y vamos a hacerle una pregunta a nuestra gente. ¿Estamos diseñados para soportar el dolor? Escuchemos su respuesta. Sí, bueno, como seres humanos, Dios en su infinita misericordia y de acuerdo a lo que dice su palabra, el ser humano fue creado y soporta dolor. De hecho, en el Génesis habla cuando Don y Eva pecaron, ellos incumplieron, ¿verdad? Lo que Dios les dijo y le dijo a la mujer, parirás con dolor. Entonces, los seres humanos sí fueron creados para soportar dolor. No, pero lo podemos soportar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Sí, porque creemos en un Dios grande, poderoso, maravilloso y Él no nos pone a nosotros pruebas que no podamos soportar. Y entonces, con la ayuda de Él podemos soportar lo que venga. Cualquier dolor que sea, o sea, de la índole que sea, tanto físico como emocional. Ustedes también pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, en la caja de comentarios de YouTube, arroba LuzTV7, en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, LuzTV Internacional. Queremos saber qué opinan ustedes. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. La señal que bendice a la familia ahora se encuentra en Socopo de Varinas. Gracias a Servitable, en el Canal 85, ya la bendición está en casa. Socopo de Varinas y LuzTV, ahora somos más bendición. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios. A través de la Escuela Dominical, con el Director Nacional de la Obra Evangelica Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera. Cada domingo a las 11 de la mañana, por LuzTV Internacional. Grandes historias. Más bendición. Conoce la verdad desde la comodidad de tu casa. Con Enrique López Alfonso. Presentar una serie de propuestas. Por LuzTV Noticias, de lunes a viernes, a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. Por LuzTV Internacional. Más información, más bendición. LuzTV 7. Búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos, donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo. Estamos en los cinco continentes, estamos contigo, donde quiera que vayas, ubícanos en YouTube LuzTV 7. Y aquí seguimos con ustedes en este tema interesante, dolor quita dolor, en esta serie Rompiendo Tabúes con la doctora Silvia Rincón. Les recordamos visitar nuestras redes sociales, arroba LuzTV 7, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de YouTube, arroba LuzTV 7. Y LuzTV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. La doctora también tiene sus redes sociales, a la cual ustedes pueden disfrutar de todo su contenido, arroba doctora, o sea, de EREA punto, Silvia Rincón. Seguimos con la serie Dolor Quita Dolor. Y por acá nosotros hicimos una pregunta a nuestra audiencia, de si debemos soportar el dolor, que si estamos diseñados para soportar el dolor. Fíjate, sí, hay una creencia que tiene la mayoría de las personas, está socialmente aceptado, que debemos soportar el dolor y buscar ayuda en el último momento. Cuando ya, o sea, y en realidad pasa así, la mayoría de las personas buscan ayuda cuando ya no soportan el dolor. Cuando se vuelve insoportable. Sí, cuando ya te empiezas a limitar tus actividades y eso normalmente es por lo menos unos 15 días después del inicio. El problema de ello es que si entendemos el dolor como que es un signo alarma, como que es una lucecita que está mandando el cuerpo. Que algo no está bien. Y nosotros prolongamos eso, en el cuerpo pueden estar sucediendo varias cosas. Uno, o la lesión se está agravando, que es lo más común, y por eso te está aumentando el dolor. ¿Ok? O hay una inflamación tan importante que necesita tratamiento para ayudar a mejorar ese proceso. Pero además de eso, es importante que la gente conozca que la tolerancia, o sea, que el mantener el dolor en el tiempo genera cambios en tu cuerpo que no son buenos. ¿Ok? A nivel cerebral, el dolor continuo va a generar cambios a nivel de los circuitos del cerebro y va haciendo que la persona cada vez tolere más el dolor hasta un punto donde la persona se acostumbra a estar con dolor de forma continua. Y esto es muy negativo. Es muy negativo porque no atiendes la lesión, no atiendes el síntoma que es el dolor, mucho menos atiendes la lesión. Y paralelamente, mientras que estos circuitos del dolor como que se fortalecen, por decirlo de alguna manera, los circuitos del placer se van apagando. ¿Ok? Porque ellos están relacionados. Entonces es típico de la persona que ya tiene 15 días, 20 días con dolor, y dice, doctora, mire, ya ni siquiera disfruto ir a comerme un helado, no disfruto estar con mi familia, no disfruto conversar con mi esposa, con mi esposo. ¿Por qué? Porque ya su dolor es tan continuo que está generando cambios a nivel de su cerebro que van a hacer que empiece a disfrutar menos la vida. Entonces, las consecuencias de postergar la tensión del dolor van mucho más allá de simplemente yo aguanto dolor. O sea, va a tener una consecuencia corporal. Yo tengo que enfocarme de una vez que siento un malestar, un dolor en mi cuerpo, algo que no está bien, buscar la solución. No está esa parte de soportarlo, bueno, voy a resignarme a que tengo que aguantar porque los hombres aguantan, o porque, bueno, esto de la mujer es normal. Exactamente. Yo tengo que buscar la solución. Eso es lo principal, entender el dolor como una señal de alarma. ¿Por qué? Porque te está diciendo algo no está funcionando bien, algo está pasando en tu cuerpo que necesita atención. Entonces, ya una vez que tú le prestas atención al dolor, vas a buscar cuáles son las razones. Encontrando las razones, vamos a conseguir la solución para ello. Sabes que en la Biblia nos habla, nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y hace años, a mí me generó una inquietud. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué le voy a dar yo gracias a Dios en el momento del dolor? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios en el momento malo si me duele? Precisamente allí encontré una respuesta, porque el dolor no es algo malo como tal, es una señal de alarma. Algo me dice que no está bien y que yo debo salir de ahí o buscar solución. Totalmente. Es que si no existiera el dolor, se mantiene una lesión y puede llegar a un proceso mucho más grave. Entonces, vamos a tomar un ejemplo muy común. Dolor a nivel lumbar o dolor a nivel de la espalda baja. Hay muchísimas causas de dolor en la espalda baja. Puede ser desde una simple contractura muscular hasta una hernia discal, que es la más, entre comillas, la más grave. Puede ser de las más graves. ¿Por qué? Porque las hernias discales pueden llegar a ser quirúrgicas, ¿ok? ¿Y qué pasa si tú no operas una hernia a tiempo? Si tú no operas una hernia a tiempo, va a generar daños a nivel de los nervios que van a limitar al punto que no vas a poder moverte, ¿ok? Y puede ser daños tan severos que no puedas mover una pierna, que no puedas mover las dos piernas, como consecuencia de una lesión que no se atendió a tiempo. Entonces, si no existiera el dolor, aparece la hernia y te vas a dar cuenta, es cuando ya no tengas movimiento, cuando ya no haya mucho que hacer, ¿ok? Entonces, si usted posterga la atención al dolor, usted está siendo caso omiso a la señal del cuerpo de que hay que atender, hay que buscar la solución. Entonces, por supuesto que hay que agradecer el dolor. Está diseñado en el cuerpo para que nos demos cuenta que algo no está bien. Un estado de alerta. Totalmente. Mira, en la Biblia encontramos a un hombre llamado Pablo. Quiero ponerlo aquí por la parte de tolerar el dolor. Él llegó a un momento donde en su vista él tenía un problema. Él se la pasaba con unos pañuelos, siempre se la pasaba limpiándose los ojos. Y en ocasiones le oraba al Señor para que le quitara ese aguijón. Él lo veía como aguijón. Mira lo que dice el 2 Corintios 12, de 7 al 9. En pocas palabras, aguanta, tolera. Pero hay un propósito. En el apóstol Pablo había un propósito. Cosa que yo no me voy a aferrar para decir yo cargo este dolor porque Dios así lo quiso. Yo debo buscar solución. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Dios utilizaba el apóstol Pablo. Donde Pablo ponía las manos, había sanidades. Donde Pablo ponía el pañuelo, lo ponía sobre un enfermo, ese enfermo se sanaba. Y la gente podía idolatrar a Pablo y decir, Pablo el sanador. Pablo el que hace milagro. Pero cuando la gente le miraba a los ojos, podía llegar a una conclusión. Si fuera Pablo el que hiciera los milagros, ya se hubiera sanado. Y solamente por ese propósito, Dios le decía, bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que la gente viera que no era Pablo el que hacía los milagros. Que era el Señor. Ese es un caso peculiar, solo del apóstol Pablo. Pero no voy a ser yo el apóstol Pablo ahora que cargo un dolor físico. Ah, yo no voy a ir para el doctor, yo no voy a ir para donde Silvia Rincón, porque Dios me quiere así. Claro, porque es que además está concebido el cuerpo para que él te muestre, o sea, el dolor te muestre que hay algo que solucionar. Entonces, si no le prestas atención, estás haciendo caso omiso a una señal que está creada para ello. Entonces, no tiene sentido. Mira lo que dice Primera de San Luisense 5.18. ¿Debemos soportar el dolor? Ahora hay una pregunta, y Primera de San Luisense 5.18 te lo mencionaba hace un momento, que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, según ese versículo de la Biblia, podemos decir que el dolor tiene un propósito. Sí, totalmente, totalmente. Tanto el emocional como físico. Algo no anda bien. Algo no anda bien, y está bien importante que hagas esa salvedad, porque, mira, hay algo que ocurre muy frecuentemente, que cuando el dolor se hace crónico, se asocia a cuadros depresivos y cuadros ansiosos, y el dolor psicógeno o el dolor emocional empieza a adquirir mucha fuerza dentro del cuadro clínico, o sea, dentro del proceso del paciente, ¿sí? Y la mayoría de las personas terminan desacreditando la sensación dolorosa. Entonces dice, no, es que está así porque está deprimido, porque está ansioso, ese dolor es emocional. El hecho de que el dolor sea emocional no quiere decir que no lo vamos a tratar. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque si llega una persona con dolor, y físicamente nosotros lo encontramos bien, entre comillas, o sea, no hay una lesión corporal que justifique el dolor, yo tengo que buscar cuál es la lesión que está pasando en su parte emocional que está generando el dolor. Y para eso, unimos al equipo, a los psicólogos, a los psiquiatras, para encontrar la causa. Entonces, bien sea que el dolor sea emocional o sea físico, hay que prestarle atención y hay que buscar una solución. Para ello, así no tengamos una lesión física evidente, hay que, lo primero es revisar muy bien, o sea, hacer un muy buen diagnóstico. De verdad, si no hay una lesión. Ah, no hay una lesión. Bueno, ya va, esto que está pasando aquí tiene que ver con la situación emocional en la que estás. ¿Vas a dejar al paciente ahí? No, igual vas a buscar ayudar al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Con psicólogo, con psiquiatra, y de esa manera, pues, apagamos la señal que no te está dejando vivir, además. Porque nadie puede vivir de forma placentera o de forma agradable teniendo dolor todos los días. Estamos reventando, estamos rompiendo este tabú de que el dolor quita dolor. Va el paciente y te toca atenderlo y comienzas a tratar la lesión. Me duele, me duele. No, soporta porque ese dolor te va a quitar el otro dolor. Sí, ese es un tabú enorme también, ¿ok? Y realmente, si tú te pones a revisar, quizás tiene que ver mucho con terapeutas o tratamientos que antes se hacían sin el manejo farmacológico adecuado, a través de los cuales estaba justificado que doliera un poco más, ¿ok? Ejemplo, cuando hay, voy a hablar como coloquialmente lo manejamos, que hay nudos, que la gente dice que se montaron las cuerdas, ¿sí? En medicina, eso se llaman puntos gatillos, o sea, que son puntos de lesión muscular, que ellos requieren terapia manual para poder mejorar, ¿ok? Para, obviamente, la terapia manual en un punto gatillo duele más, ¿ok? Pero para ello se hace medicación previa. No es que tenemos que soportar dolor para mejorar otro dolor. No, 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 no. Eso lo dejamos para hace muchos años, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, cuando se hacían tratamientos dolorosos, ¿ok? Si bien hay algunos tratamientos dolorosos que para eso medicamos, o sea, justamente, si sabemos que un tratamiento va a ser doloroso, medicamos para evitar que el paciente sienta mayor dolor. Porque lo que sucede también, que es importante que la gente entienda, es que el dolor está asociado directamente a inflamación. Si yo tengo dolor, hay inflamación, pero además, si aumento el nivel de dolor, las descargas en el cuerpo de procesos inflamatorios van a aumentar aún más. Entonces, esto se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, sí o sí, hay que romper el ciclo del dolor, bien sea farmacológicamente, si es necesario, o si es con una consulta psicológica, también hay que hacerlo, hay que darle estrategias al paciente para que maneje su parte emocional, maneje su miedo y de esa manera dar solución al problema. Bueno, sí, escuché a alguien que dijo en una oportunidad que las emociones, la ansiedad, también se puede reflejar, me puede sacar ese chic de la cabeza o afirmar en puntos gatillos en la espalda. Bueno, claro, ¿qué sucede? Pueden hacer un ejercicio ustedes o auto-observarse y darse cuenta. Cuando uno está estresado, cuando viene alguien a darte una mala noticia, o cuando tú sabes que te vas a enfrentar a algo que te da miedo, a un jefe que te da miedo, a una situación, si te da estrés manejar, si te da estrés hacer una presentación, lo que sea, ¿qué es lo primero que va a ocurrir en el cuerpo? Se va a generar tensión muscular, es una reacción automática del cuerpo, porque el cuerpo entra en un estado de alerta, en un estado de alarma, que es natural. Aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, eso es una respuesta autonómica. Y aumenta la contracción a nivel muscular. Entonces, eso que va a generar que si yo tengo una lesión en el músculo, si yo tengo una lesión en una articulación, y aumento la contracción muscular porque tengo miedo, porque entro en un estado de ansiedad, evidentemente eso que va a hacer, que el dolor aumente. Entonces, por eso el tratamiento va en conjunto. O sea, yo no puedo tratar solamente el dolor, tengo que tratar la parte emocional que está acompañada con el dolor. Gracias, doctora, por acompañarnos, a todos ustedes, por estar con nosotros, aquellos que estuvieron en nuestras redes sociales, dejando su comentario, arrobalustv7, será hasta una próxima programación. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Delta Red. Te da más, te cuesta menos.